También Salazar, con 19 años de edad, ha representado a Napo en varios certámenes de belleza. El último fue en el evento denominado Reina Intercultural del Ecuador, quien obtuvo el primer lugar al presentar la cultura de la provincia. Muy orgullosa de ser napense, mujer indígena, quichua sobre todo. Aquí yo vine llevando mi cultura, mi tradición, mis costumbres. Por supuesto, nunca dejé de lado mi idioma quichua, que fue una de mis principales palabras en la oratoria. Sin duda, llevar a Napo en mi corazón es algo muy bonito, muy valioso, siempre rescatando nuestras raíces, nuestra esencia. También dijo haber sentido varias emociones al momento de escuchar su nombre, como la nueva soberana de la interculturalidad. La verdad es que yo estaba muy nerviosa y estaba súper feliz porque estábamos con la otra compañera, dándonos de la mano, las dos muy entusiasmadas por saber quién de las dos obtenía el primer lugar como Reina Intercultural del Ecuador, que es un cargo sumamente grande, extenso y, por supuesto, muy bonito. Y cuando dijeron mi nombre, Tami Salazar, me sentí sumamente feliz y contenta de ver que todo mi esfuerzo tuvo su fruto. Emilia Saltos también participó en este certamen. Ella representó a la región amazónica y logró llevarse la corona del tercer lugar con la dignidad, señorita Team Intercultural del Ecuador. Rescatar todo lo que fue las culturas, las tradiciones de lo que nos representa a nosotros como región amazónica, eso fue lo que yo pude resaltar esa noche del evento. Mi propuesta de trabajo era velar por el bienestar de los adultos mayores, los niños y personas con capacidades especiales, que son quienes más nos necesitan. Asimismo, rescatar las culturas, las tradiciones de nuestro Ecuador. Ambas representantes de la belleza y de la interculturalidad trabajarán en proyectos enfocados a los grupos prioritarios. Quiero trabajar en el área social, ayudar a quienes más lo necesitan, a los adultos mayores, a los niños, por supuesto, a los jóvenes. Pero mi punto principal es trabajar con la identidad cultural, porque de eso se basa la interculturalidad del Ecuador. Rescatar nuestras culturas, nuestras raíces, por supuesto, mantener nuestras nacionalidades activas. Tendríamos que hacer gestiones, muchas gestiones, solicitando apoyo de autoridades, de empresas públicas, privadas, para poder llegar a cumplir con nuestro proyecto. Emilia y Tamia agradecen a las personas que las apoyaron en el proceso de preparación. Y cómo no, también agradecerles a la Prefectura de Napo, al Prefecto José Tuapanta, al Alcalde Jimmy Reyes, gracias por su apoyo, a los concejales de Archidona, también al director de este gran evento, que es el reinado intercultural del Ecuador, Cristian Aldaz, quien ha trabajado arduamente para que este evento tenga todo el realce que se merece. Y por supuesto, también agradecer a toda nuestra gente que nos apoyó desde los distintos lugares del Ecuador, a nuestro director y dueño del evento, Cristian Aldaz. Ellas también trabajarán para rescatar la cultura, las tradiciones y las nacionalidades del Ecuador. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.